Incluso, un centro realista de Casi todos los bajos de tiburáticos Aquí está la pista roja de skate Por ahí detrás está Eva, y aquí está el agua La rambla está accediendo a uno En la rambla también está Raúl Y aquí está el pedestal Piratroska Están uno en cada lado de los puentes de la rambla El H101 y Piratroska al otro lado ¿Piratroska? Sí Es de la compañía Raúl En la otra iglesia está Mohamed Sí, Raúl está pintando Y ya está, lo creo Porque Willy, Jorge, me dio el paro lecho Yo es de la compañía, eso lo hicieron un poco antes Eso lo harán después Un poco para estar ayudando a los padres Pero se no es la óptima Yo debería estar solo grabando y hacer fotos y agua no se química Nada, 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 nada No se química